El número de víctimas por agresión sexual en Amatitlán va en aumento. Vamos a hablar del tema en este momento. Mucha atención. Una situación complicada para todas las personas, el saber que continúan las agresiones sexuales. Pero en la visita que hicimos en el hospital de Amatitlán, la trabajadora social nos comentó sobre esta atención que le dan a las mujeres cuando llegan. Lamentablemente no es que lo hagan de forma rápida, porque en algunas ocasiones no denuncian, pero vamos a escuchar lo que ella nos explicaba sobre los casos más comunes que se ven en este hospital. Lamentablemente la mayoría han sido niños y han sido adolescentes, tanto niñas como niños. Actualmente hemos tenido también el problema de que no vienen durante las primeras 72 horas después del hecho y esto ha generado otro tipo de casos. Por ejemplo, un embarazo no deseado o cualquier otro tipo de enfermedad que ha sido producto de este abuso sexual. Lo que estaba explicando la trabajadora social es que cuando se dan estos hechos no se puede dar una mejor atención a las víctimas de agresiones sexuales. Y también nos comentaba que los casos van de menores que siempre se dan en niñez también y adolescencia, pero también el último caso que recibieron fue una mujer de aproximadamente 32 años. Ella explicó que estaba en la calle del municipio de Matitlán cuando de pronto un hombre se la llevó a la fuerza y no eran horas de la noche, sino que fue en pleno día que se la llevó y la agredió sexualmente. Esta mujer quedó totalmente dañada y está recibiendo una atención psicológica. Llegó al hospital a tiempo para hacer el procedimiento correspondiente.